hola bienvenidos una vez más a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien el día de hoy miércoles diciembre 27 si no estás suscrito a mi canal si es la primera vez viendo uno de mis vídeos te invito a que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchas gracias por estar viendo uno de mis vídeos y bueno aquí te traigo una oferta para la tienda de walvins estas ofertas comenzaron lo que es diciembre 24 y terminan diciembre 30 ok bueno aquí te quiero compartir que cuando vas entrando a la tienda de walvins en la mesita hay unos cupones o hay como una hoja como esta esta hoja y miren lo que dice aquí disponible esta semana de diciembre 24 a diciembre de 30 pues algunas ofertas pero aquí está un cupón citó por si necesitan soda de 2 litros puede ser la canada dry la w big red semenot arsi square son drop sun keys y bueno otros productos límite de 8 te lo vas a estar llevando 4 por 4 dólares o un dólar cada uno que creo que no es un mal precio este con este cupón ok si lo quieres que lo ponga en comunidad me deja saber en los comentarios 4 por 4 dólares a dólar cada uno y es de 2 litros así que creo que no es un mal precio para la soda por si necesitan soda cuando vas entrando están estas hojitas en la mesa ok bueno me vine a hacer una compra de gastas 40 te estarán dando 10 dólares walvins cash rewards juntándolo con un booster de papel gastas 40 te estarán dando 7 dólares walvins cash rewards en sí a muy pocos cupones tenemos verdad tenemos el cupón de todas y todavía como observas el cupón del 13 m hay hay productos de liquidación si encuentras en tu tienda y que entran en la oferta súper bien hay cupones para lo que es este garnier y hay cupones para lo que es el la carne en frutix compras dos te estarán dando catalina de tres son buenos cupones las ofertas nos quedan por un dólar que serían estas ok nada más recuerda que hacer el garnier y el frutix separados porque solamente es parte de la misma oferta y solamente una catalina se imprime ok para en allá en fuera yo no veo otros cupones más que nos puedan ayudar así que me vine a hacer la oferta delta los productos del down están en una promoción compras 4 te estarán dando 5 dólares registry words entran los que son los down líquidos estos que son squeeze y el power wash entran los hay como se llama los hibris y productos del swiffer por si ustedes necesitan lo malo es que no hay cupones no hay cupones digitales pero si ustedes tienen no sé impresos o que hayan recibido del periódico si es que todavía se recibe del periódico pues súper bien ok bueno pues yo me traje estos más aparte las estuve combinando con el gain estos gain cuestan 9 dólares y 99 centavos por los dos serían 19 98 hay cupones pero ya viejitos creo que esos cupones nos los dieron a principio de mes o hace dos semanas ese que es cupón de 3 dólares ya sea para los game fleets y cupón de 3 dólares para el gain líquido tengan cuidado porque yo hace como dos semanas creo fue compré lo que fue el suavizante ok está marcado que si es que si entran en la promoción pero el suavizante no da la catalina ok así que tengan mucho cuidado con el suavizante en mi experiencia y creo que me han dejado en los comentarios no se les imprimió con el suavizante o que pueden llamar al servicio al cliente y decirles que si en dado caso a ti te pasó o te va a pasar o ya después viste ese vídeo que no tienen la catalina puedes llamar al servicio que dice al cliente y decirles que no te dieron los cinco dólares en rewards yo llamé en esa ocasión y a mí me lo repusieron ok hay cupones digitales de tres dólares para el game fleets tres dólares para el líquido ya son cupones viejitos así que éste si no les diste clip o todavía pueden estar ahí disponibles para darle clip pero ya son cupones viejitos que ya les he compartido lo que así que para completar mi oferta de 40 dólares estuve agregando lo que son el producto old este este producto old hay un cupón digital de un dólar y al comprar uno te dan dar te estarán dando un dólar en catalina así que te quedaría por 2 99 ese producto mi total de estos productos es de 40 dólares y 93 centavos aquí está 40 dólares y 93 centavos el total de estos productos mi total en cupones serían 7 dólares dos cupones para el game de 3 dólares en uno uno para que inflix y uno para el líquido y un cupón para el o si tú todavía conservas cupones creo para el down creo que se aplican a estos ok si es que todavía conservas ok entonces después de 7 dólares en cupones mi total a pagar sería 33 dólares y 93 centavos si es mucho a pagar así que si tienen catalinas háganlo si no tienen catalina no creo que valga mucho la pena hacerlo si tienen catalina si necesitan estos productos ahora recuerden que las catalinas se vencen cada dos semanas así que en a que se venzcan pues mejor utilizan más ok por eso es que yo ya tenía unas que se me estaban ya a punto a expirar entonces dije no mejor la mejor hago la oferta estaba yo indecisa de hacer la oferta no pero bueno es aquí puedes pagar con catalinas manufactureras las que más puedas meter tú para bajar este total y no pagar mucho de tu bolsa ok aquí estuve recibiendo 17 dólares world ring cash rewards no puedo pagar con puntos porque esta oferta no se puede pagar con puntos porque quiero que se me aplique en mi buster digital y mi buster dejate de papel así que me dieron 17 dólares world ring cash reward los booster se se combinaron perfectamente bien y me dieron 11 dólares en catalinas las catalinas se imprimieron súper bien una del gain de 5 dólares y una del down de 5 dólares y una de un dólar del out ok mi total de recompensa fueron 28 dólares y lo que yo estuve pagando fueron 33 dólares y 93 centavos 93 centavos quedándome esta compra por 5 dólares y 93 centavos si lo dividimos entre los siete productos cada producto me queda por 84 centavos que no creo que sea un mal precio 84 centavos súper bien déjeme mostrarle las catalinas que se me estuvieron imprimiendo esta fue la catalina de el gay o puede ser la del la del down no son las mismas ofertas así que si las quieres hacer juntas las puedes hacer juntas y aquí está la catalina del gain o del down una de esas ahí se me imprimieron las dos catalinas de 5 dólares se me imprimió esto que no sé qué es es una promoción y se me imprimió la catalina de un dólar por los productos old ok que son estos complementos creo que eso es la ahí está se me primero no sé dólares en catalinas como les dije aquí ok y ahorita vamos a ver mis puntos cuánto me dieron en puntos donde está me recibo ay y ahí está lo acabo de hacer down 15 15 dólares y 96 el old el game fleets el otro game mi cupón de gastos 40 ok gastos 40 y aquí están las catalinas que yo estuve dando las más que puede dar ahí está mi total a pagar 13 97 y me regresaron 17 dólares y 40 centavos ok ustedes pueden armar su compra pueden armar su compra o pueden meter el shampoo como les digo les puede quedar bien pueden meter este con el shampoo el ya sea el hoblens o el garnier pero recuerden que esos dos no se pueden hacer juntos estos dos no porque solamente unas catalinas se les puede se les va a imprimir pueden meter esta ok y pueden también meter las colgate las colgate todavía están en promoción así que les puede salir muy buena esta compra ok y bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy muchas gracias por ver mis vídeos no se les olvide de regalarme un like nos vemos hasta la próxima cuídense mucho bye